Esa noche para ustedes, vámonos con este tema Santa Bárbara bendita, es una noche en el cielo Para tomar el camino hacia tu altar, virgencita Para tomar el camino hacia tu altar, virgencita Se llama que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango, señores Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango, señores Dame gran sabiduría, para rezar a tu nombre Y cada vez que te nombre, se agrande la ciencia mía Que viva Chango, se agrande la ciencia mía Alza para Carlitos en la... Que viva Chango, que viva Chango Vámonos para el sonido Millenium del Guarache Que viva Chango, señores Que viva Chango, que viva Chango Se llama que viva Chango Alza para Ángel Blanca, se han venido sean Ya llegaron los nativos, nativitas México Toda la banda de la colonia de Lampa La banda retro Alza para el famoso Gordovic Súbele Alza para el famoso Gordovic Alza para el famoso Gordovic Alza para los legendarios, sí señor Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango Vámonos, ese es el gigante de los sonidos Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango Y ahora que viva Chango, que viva Chango Se está poniendo de a peso Se llama Santa Bárbara, bendita Ese es el gigante de los sonidos en México Virgen santa y milagrosa Para mi pena consuelo De rodillas en el suelo Te contemplo más hermosa De rodillas en el suelo Te contemplo más hermosa Aquí está para toda la banda del Estado de México Para los inalcanzables Próximo 30 de diciembre Sonido Cóndor En San Juan de Arbón Los chicos malos en ellas de forma Vivi Vachango Ellos son males Armando, Javier, Cristian Santa Bárbara Sagrada Arrópame con tu manto Y ayudame con el canto Se llama Gemi Vachango Y ayudame con el canto Para verte la alborada Que se va Chango Que se va Chango Ya se va Chango Que se va Chango Que se va Chango Que se va Chango Ya se va Chango Que se va Chango Señores Que se va Chango Que se va Chango Que se va Chango Que se va Chango Señores Que se va Chango Estamos sintonizando la frecuencia